¿Cuál es el misterio entre medio de tus piernas que enloquece en mi cordura? Eres un volcán de sensaciones, cada célula en tu ser compone ricura Y puedo morir Encima de tu cuerpo Amarrado a tu cuerpo Amarrado a tu cama Sobre dosis de sexo Tú eres el pecado más divino, una víbora sexual calentora Me embeleces con tus técnicas perversas y te vieran censurar en tu cintura Al tiemblo al sentir Tu narcótico efecto Hago mil años en prisión Y adivinaste el crucígrama Sabes bien, soy bellaquito y tú eres provocación Y puedo morir Encima de tu cuerpo Amarrado a tu cama Sobre dosis de sexo Dile Tú eres provocación Tú eres provocación Amarrado a tu cama Amarrado a tu cama Amarrado a tu cama Sobre dosis de sexo Amarrado a tu cama